Hola compitas amantes del misterio, bienvenidos a Misteriopolis, su fuente más divertida de misterios y datos interesantes. Espero que se encuentren excelentemente bien. En esta ocasión les voy a compartir un nuevo video al canal, pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas. Aunque recuerda activar la campanita, ya que de lo contrario no serviría de nada la suscripción. Una vez dicho eso, comencemos con el video. Cuando nos preguntan, oye conoces a un animal peligroso y poderoso, siempre decimos por supuesto a un león. De hecho algunas personas ya no están listas para aceptar que el león ya no es el rey como lo era antes. Pero en fin, existe un animal al que precisamente el león teme demasiado y que solo se avienta a pelear en situaciones realmente esenciales. Y sí, esos animales a los que el león le tiene bastante respeto son las serpientes. Animales increíbles, escurridizos e intrépidos. Por estas razones, hoy en Misteriopolis te voy a mostrar las 7 serpientes más poderosas que pueden acabar fácilmente con un león. Número 7. Pitón. La pitón es una serpiente no venenosa de la familia de las constrictoras, que es capaz de acabar e ingerir muchas cosas. Entre esas cosas que puede ingerir está claramente el león. Cualquier león que quisiera acercarse e invadir su territorio, o peor aún, a querer cazarla, tiene los días contados. Ya que son animales bastante territoriales, y si algún otro animal quisiera tratar de acecharla, esta no reaccionaría muy bien que digamos. Normalmente habitan las aguas verdes de África, y estas serpientes pueden ejercer casi una tonelada de presión, pudiendo acabar casi con cualquier felido que quisiera acercárseles. Eso incluye a los leones. Aunque la verdad las luchas entre pitones y leones no son muy comunes, ya que los leones no frecuentan tanto sus territorios. Pero hay videos en los que las pitones pueden acabar con panteras negras, jaguares, leopardos, sin ningún problema. Así que con un golpe de suerte también podría acabar con cualquier león. Número 6. Anaconda verde. Las anacondas son serpientes semiacuáticas que se encuentran en la zona tropical de América del Sur. Estas serpientes tampoco son venenosas, pero demonios, tienen una constricción exageradamente fuerte. Esto claramente se debe a que son consideradas como las serpientes más grandes y pesadas del mundo. Usan su cuerpo para envolver rápidamente a sus presas y apretar todos los órganos, hasta llegar al punto de ocasionar la falta de oxigenación, desangramiento interno y posteriormente ya saben lo que pasa. Normalmente los grandes felinos tienen miedo a atacar a las anacondas, ya que al final no les espera un final muy feliz. Número 5. Mamba negra. Esta es una serpiente que los leones le tienen muchísimo respeto, ya que a menudo se topan con ellas en sus hábitats naturales. La mamba negra es una criatura veloz, intrépida y mucho pero que mucho muy venenosa. Al igual que muchas serpientes, si se llegan a sentir amenazadas, pueden ser más que letales. De hecho la mamba negra no solo es letal para los grandes leones, sino que incluso acaba con miles y miles de humanos al año. De hecho al día de hoy se le considera a esta serpiente como la más poderosa del planeta, superando incluso entre las opiniones de algunas personas a la famosa anaconda verde. Esta serpiente es un animal que prefiere evitar los problemas. Si un rival se le planta cara a cara, prefiere escapar para evitar una pelea innecesaria. Sin embargo, si sus rivales persisten, este elevará la cabeza, abrirá la boca y comenzará a picar. No una, ni dos, sino que muchísimas veces, inyectando en cada picadura una cantidad de veneno suficiente como para acabar con toda la manada de leones. Dicho veneno ataca al sistema nervioso y al corazón, provocando un paro cardíaco. Por lo que si la mamba negra pica a un león, quizás este felino tenga los minutos contados, quizás unos 20 minutos más de vida. Número 4. Taipan. En el mundo existen muchas especies de serpientes venenosas, pero quizás no existe una tan venenosa como la taipan. Esta es una especie venenosa de Australia. Y aunque claro, es una de las serpientes más venenosas, déjame decirte que es muy, muy tímida. Y de hecho bastante dócil. Y a menudo conviven demasiado con los seres humanos sin que haya algún problema de criarlas en cautiverio o que los ataquen y demás. La manera de domesticación es relativamente sencilla. La verdad es que estas serpientes no se llevan con los leones, por la simple razón de que son hábitats completamente diferentes, ya que las serpientes estas están en Australia y los leones en África. Por lo que no se tienen videos de una batalla real entre estos dos animales, ni se sabe con certeza qué es lo que pasaría. Sin embargo, mediante algunas investigaciones científicas, se ha determinado que si el león quisiera meterse con esta serpiente, tendría los minutos contados. Ya que una mordida de esta serpiente inyecta un veneno lo suficientemente capaz para matar a 125 personas. Un dato curioso es que su veneno es 500 veces más letal que el de la serpiente de Cascabel. Y 100 veces más tóxico que el veneno de las cobras. Número 3. Kraita azul. Apuesto que no conocías a esta especie de serpientes. Es muy poco conocida, sin embargo, su poder habla por sí solo. El Krait malayo o Kraita azul puede alcanzar una longitud de un metro. O sea que no es tan exagerado como otras serpientes. Es decir, no es la más grande del mundo, pero esta toxina que trae dentro es simplemente a tener en cuenta. La mayoría de super depredadores no se le acercan demasiado porque saben de lo que es capaz este animal. Normalmente habita bosques asiáticos y ha sido la causante de más de 7000 muertes humanas anuales. Una gota de su veneno es capaz de acabar con hasta 5 leones. Esta serpiente se ha convertido en un ejemplar muy peligroso. Ya que su veneno parece no hacer efecto hasta después de 10 horas de haber sido picado. Por lo que las personas, por ejemplo, se confían y después de 10 horas comienza la insuficiencia respiratoria y el paro cardíaco. Lo mismo pasaría si le picase a un bonito león. Este haría como si nada, pero después de 10 horas, bueno, ya saben lo que le espera. Número 2. Vipers. Las serpientes vipers, mejor conocidas como las viperidades, son una serpiente de la familia venenosa. Y son quizás las serpientes más viejas de nuestro mundo. Y con el paso del tiempo han desarrollado un inoculador super impresionante. Además de que tienen agujas hipodérmicas, muy útiles a la hora de cazar. Esta clase de serpientes son extremadamente venenosas. Esta cuenta con un veneno muy característico, pues parece ser la combinación de muchos otros venenos capaces de destruir tejidos dentro del cuerpo de las presas. Además de que provocan un dolor insoportable al momento de picar. Es por eso que son tan peligrosas, ya que a menudo se confunde el gran dolor que deja con el veneno que ha inyectado. Lamentablemente estas amiguitas tienen un genio malísimo. Un carácter exageradamente explosivo y es por eso que están activas todo el día. Número 1 Víbora de la Muerte Creo que su nombre nos lo dice todo. Esta serpiente completamente terrestre odia el agua, ya que no es su hábitat natural y no se siente muy cómoda en este lugar. Este animal es considerado como uno de los más peligrosos del mundo, ya que su manera de cazar es muy inteligente. Esta se cubre con hojas y se oculta. Cuando una presa potencial se acerca sin saber de su presencia, corre y se enrolla a ella. Además de que suelta un veneno tan poderoso que basta con una gota para acabar con un león. Su veneno ataca principalmente a las funciones motoras, por lo que en un tiempo aproximado de 6 horas la víctima comenzará a perder fuerza, capacidad para moverse, insuficiencia respiratoria y muchas cosas más. Los depredadores no lo atacan porque saben a lo que se enfrentan y un león no es la excepción, pues no es nada tonto. Sabe que atacarla podría poner en riesgo su propia vida. En fin, compitas amantes del misterio, espero que el video les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún próximo video. Recuerden que solo las personas más hermosas e inteligentes pueden suscribirse a este canal. Inténtalos, si pudiste hacerlos porque claramente eres súper inteligente y hermosísimo, hermosísima. Yo soy Daniel de Misteriopolis y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. ¡Gracias!